Gracias. No se hubiera molestado. Gracias. Que haya saludado más como Luis Miguel. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué me dice la gente de... Bueno, es que no puedo decir de Heredia porque hay alajuelenses. Que son bienvenidos, que son bienvenidos. Sí, son bienvenidos. Bienvenidos al Teatro Heredia. Estamos una vez más grabando un episodio de La Paja Nocturna. Estamos en lo que llamamos un inicio falso, que es como, pues, tanteando a ver qué tal están las aguas del humor hoy. Qué tanto la respuesta de la gente, qué tal. Llegaron temprano todos hoy. Estamos arrancando casi que puntual. Y me imagino que fue porque no querían mojarse más, ¿verdad? Apenas escapó y se va para la mierda. Me vengo ya. Estamos acompañados hoy... Queremos llegar en carro, no en kayak. Sí. Estamos acompañados por la música de la banda, a la cual, pues, los crueles y sadomasoquistas, directores de la banda, los ponen a ensayar hoy en medio de la lluvia. Lo cual, no sé si es otro ejemplo más de maltrato infantil. Y la diputada, pues, Vega podría, pues, meterse en broncas otra vez. Así como se metió como los niños de las horas del Espíritu Santo. Esto es solo banda, porque... Porque si hubiera... Si no hubiera llovido, llega no solo a ensayar la banda, sino también las... ¿Cómo se llama? Los que vienen atrás bailando, las bastoneras. Y después los primeros promedios que no hacen nada, ¿verdad? Que estábamos hablando. O sea, en ese desfile, lo peor es ser los primeros promedios, porque los más van haciendo nada. Los más van diciendo, van a tener una actitud así como, ya hicimos, somos primeros promedios. Esto, ¿qué hagan ahí? Es que estábamos hablando afuera de los rangos que involucran una banda para los desfiles del 15 de septiembre, en donde la banda, bien que mal, pues... Lo que lograron ensayar hoy, ¿verdad? En días de lluvia, como los de hoy, ensayan, 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 y lo hacen, pues, más o menos. Y no es su culpa, sino que es que todos los años la banda es nueva. La banda es nueva, sí. Si lograran mínimo cinco años, la misma banda tocarían mejor, pero es como con las bandas de rock de acá, ¿verdad? Se pasan cambiando integrantes acá, ¿verdad? Sí, sí. No tendrían que ensayar, si fueran los mismos siempre. Sí, y luego está la escolta, que bien que mal, pues, tienen sus pasitos. Escoltas. ¿Quién, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro? Pero los primeros promedios no hacen una mierda. No hacen nada. Nada más caminan ahí. Sí, sí, sí. Mírenme. Soy inteligente. Andan caminando por todo lado, con los putas, ensayando las notas, seguro. Un periodista que... Si fueras periodista, ¿qué le preguntarías? Si yo fuera periodista de tipo perros de traba, yo los agarraría y les preguntaría así preguntas básicas. ¿La raíz cuadrada de 520? ¿Cuándo fue la revolución bolchevique? Que se los griten la gente a los primeros. Sí, que se los griten, sí, sí, sí. Todos los tatas. Que vayan ahí caminando. ¿Contestamos preguntas? Pero bueno, ¿qué? ¿Bien, bien? ¿No se mojaron mucho? ¿Tuvieron problemas en llegar? Todo en orden, ¿verdad? Bueno, como ustedes vieron, estamos estrenando goteras hoy. Pues el aguacero ha sido cruel con todo mundo, sobre todo en Heredia, que Heredia es famosa por sus buenos baldazos. ¿Lograste llegar bien, vos? Me costó, pero sí, 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 ahí. Las perecitas, ¿verdad? Sí. El embudito de la entrada de Heredia. Sí, totalmente. Eso es para filtrar a la gente. En Heredia no queremos a cualquiera. La gente no entiende eso, que eso es un filtro. Es un filtro. Sí. Muy efectivo, yo no quiero venir a Heredia. Yo no quiero venir a Heredia. Perdón, es hermoso cuando uno ya está aquí. Pero antes de eso, o sea, el proceso ese es... Nosotros los heredianos no nos ofende eso. Así es cierto. Yo que soy herediano desde hace un año, desde que me mudé de Tibás, pero los heredianos nos ha tomado muy en serio lo de las bandas. Todos quieren ganar la competencia. Todos sueñan con ir algún día al desfile de las rosas y llegar ahí a la banda. Pero por sí, un tibaseño es como un herediano, un tibaseño es como un chepeño que ya se quiere ir, o sea, ya está como en el borde de Heredia. Es el purgatorio. Sí. Es el purgatorio. Quería, una vez más, yo sé que ya preguntó, pero ¿quiénes sabían a lo que venían? ¿Quiénes sabían que iban a toparse a dos pelotudos sentados con un montón de chunches? Por allá, hagan boya, ¿quiénes? Porque no lo... Ah, sí, 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 está bien. Es una... Es un poco abrazador de gente. Yo siempre te regañaba a vos por preguntar lo mismo. Dije yo, ya, 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 falta el respeto, somos el podcast más escuchado del país, anda huevo que no sepan a lo que vinieron. Pero luego del viaje a El Salvador, en el cual nos presentamos en el Hotel Crown Plaza, o sea, para decirlo otra vez, Crown Plaza, tuvimos el inconveniente de que nos confundieron y una gente pues en la entrada decía, pero esto no es un... Estos no son unos evangelistas. True story. Aparentemente, nos confundieron por la pinta porque se usó un afiche parecido a este, en donde estamos con saquito y corbatita. Entonces, por alguna razón pensaron, ah, estos madres han de ser evangelistas jóvenes. No los persuadió el hecho del nombre del show, ¿verdad? Sí, sí, porque el nombre se llamaba Incorrectos, pero seguro ahí los madres en su cabeza es el pecado incorrecto. Alguna manera. El pecado es incorrecto. El problema es que en el Hotel Crown Plaza, para los que no conocen el Crown Plaza, hay... Crown Plaza Conference Center. Conference Center, perdón. Hotel Crown Plaza Conference Center. Son varios Conference Centers. Que está dentro del World Trade Center. No, el World Trade Center está a la par. Ah, ok. Ya, ahí es donde se compran las pupusas. Ajá. Ahí, doy la casualidad que el jueves que teníamos el show, había varias actividades religiosas a la vez. Estábamos, teníamos competencia. Y había pastores que tenían sus charlas ese jueves. Ahí. Y yo me metí a una porque el show empezaba a las nueve. Entonces, yo dije, charla angelista es a las siete. Voy a meterme a la charla angelista a ver qué escucho. Y escucho a este pastor que está diciendo, vamos a leer Timoteo. La encíclica de Timoteo. Hermano, que tiene Biblia. El que no tenga Biblia que esté a la par suya, deje que se le pegue. Y lea con usted. Y luego le cobra un dólar. Era un chiste. Nadie se rió. Pero nadie se rió. Porque están tan acostumbrados a que hay que pagar, 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 pagar. De hecho, yo vi a uno que ya estaba sacando el dolarcillo. Sotando el menudillo. Sí, sí, sí. Porque hay todo es en dólares. O sea, todo es en dólares allá en El Salvador. Queremos darle un saludito para, probablemente este audio lo va a escuchar nuestros amigos de El Salvador, Gaby Rivera, Brian Lestrange, el Cevitas, Edgar, que fue el fotógrafo. Sí, el Megu, que se presentó con nosotros. El Megu, colega, otros colegas que conocimos ahí. Grandes talentos salvadoreños de comedia. Apenas puedan, los escuchan, vayan a los shows de ellos cuando vengan. Sí, de hecho, el show Ovejas Negras, que es con Brian Lestrange, Gaby y Megu, va a estar en Spotify próximamente, en audio. Entonces, para que los escuchen a ellos. También saludos a Moisés, que esta es la historia del despegue. Ah, sí, ¿para qué? Para ponerme en exposición que estaba cagado de miedo y vos no. Eso es lo que querés que diga. Sí. Él sí estaba cagado de miedo, pero lo que pasa es que a diferencia, entre él y yo hay una diferencia, a mí no me importa expresarlo. O sea, ese avión cuando despegó, entramos directamente, cuando estábamos en el aire, entramos directamente a una, se sentía como una calle con huecos. O sea, entramos de una vez a turbulencias. O sea, la primera turbulencia, yo hasta que soné, ¡ah! Ese sonido masculino que se escucha en un avión. ¡Ah! ¡Ah! Ese vino de Pablo Pérez. Ahora, yo lo entiendo porque despegamos en medio de una tormentota horrible, llovía, granizo, viento y el avión se atrasó 15 minutos en despegar por el clima. Antes del despegue fue como, esto va a salir mal. era como... Así fueron los primeros 10 minutos, 15 minutos más o menos, hasta ya alcanzar la altura, a los 10 mil pies en que ya pues nos pusimos arriba de la tormenta y luego ya uno ya pues mira la tormenta con desprecio. ¡Oh, pobres! La tormenta sobre Costa Rica y el resto del lugar clarito. Era como en La Matrix, episodio 3. Y yo sí recuerdo, en un momento pensé, una vez que superamos la altura de los 10 mil pies, yo pensé, quizás este es el momento en el que finalmente Pérez va a reconocer a Dios. Pero no, empezó a hacer chistes sobre la bar y se le pasó al ratito. Íbamos cagados, iba cagado el miedo. Finalmente ya el vuelo ya se estabilizó, El Salvador, un clima perfecto, cero tormentas y todo y para hacerlo más bíblico todavía nos recibió un tipo llamado Moisés, el cual nos iba a llevar a la tierra prometida. Le decía. La tierra prometida era el hotel Crown Plaza. Crown Plaza. Lo que no contábamos por errores de logística era que, ¿cómo decirlo de una manera? El fin de semana fue el traspaso de poderes en El Salvador, en el que Nayib Bukele asumió el poder, por lo tanto, todas las comitivas diplomáticas de países estaban hospedadas en el Crown Plaza. Esto no había campo. Entonces nos mudaron a la tierra no prometida que es otro hotel que estaba como a tres cuadras de ahí. En realidad voy a corregir esa parte porque sí había campo. Ya teníamos una habitación ahí. Pero llegaron y nos quitaron. Nos hicieron que nos largáramos de esa habitación para darle prioridad a la gente que pagaba. Estoy seguro que la habitación que era de nosotros era la que le tocaba a Charlie Alvarado. A Charlie Alvarado. Incluso en otro país nos sigue jodiendo a los trabajadores independientes. Solo eso nos faltaba. Es por vos. Es por vos. Bueno, una vez que llegamos allá, después de... No es queja porque el hotel también, el otro, era bastante lindo y nos tuvieron comida, nos trataron como reyes. O sea, esto no es queja en absoluto. No, no, no. De hecho, todos los hoteles estaban... Los tres hoteles eran hermosos. Cometí un error cuando Moisés nos recogió en el aeropuerto porque las calles allá son preciosas. O sea, asfaltadas, perfectas, ¿verdad? Entonces, yo cometí el error de decirle a Moisés, hombre, me encantan las calles del Salvador. No he visto un solo hueco. Cierto. Lo que no contaba es que en El Salvador, tanto como en Guatemala, un hueco es para referirse a caballero con gustos sexuales alternos. A un homosexual, básicamente. Entonces, yo literalmente le dije, en El Salvador no hay huecos. Sí. Sí, sí, la reacción de ese mal fue muy rara porque fue como, sí, aquí somos... Somos un país correcto. Un país correcto. Gracias por notarlo. Sí, sí, sí. Gracias por notarlo. halagué su país por las condiciones incorrectas. Sí. Eso fue lo que hice. Sí, sí, sí. Le dicen agujeros, ¿no? ¿Cómo era? Había que decir agujeros para evitar. Agujeros para evitar, sí, agujeros en las calles que como no había, entonces no le tienen la palabra rápida que es huecos y los... Sí, los muertos. Ah, no, yo tuve que prepararte. Después era como cuidado con el muerto. ¡Fue el muerto! ¡Fue el muerto! ¿Y te acuerdas de la bronca de la crema? Sí, no, el muerto le dicen cómo era tumulto. Túmulo. Túmulo. Un muerto es un túmulo. Un túmulo. ¿El qué? Le pasamos por encima al muerto. ¿Cuál muerto? ¿Qué, qué? Más asustadísimo, viendo cómo lo perdíamos. Eso era un muerto, no era un túmulo. Ah, suave. No, suave, aquí hay una situación de idioma. Sí, sí. Pero bueno, vamos a leer un mensaje que nos envió Eric Rojas. ¿Verdad que esta semana mientras estábamos allá recibimos muchos correos, muchos mensajes y nos escribió un caballero llamado Eric Rojas. ¿Está presente? No, no está. Ok. Nos escribió lo siguiente. ¿Qué decir? Nos dijo, maes, hoy les traigo una queja. Una queja. Una queja. Resulta que anoche tuve una reunión en la escuela de mi hija con varios papás y profesores, que normalmente eso es lo que hay cuando hay una reunión de la escuela. Resulta que cuando llegó el turno de la psicóloga de la escuela nos empezó a hablar de cosas vitales para nuestros hijos. Pero el problema es que cada vez que la psicóloga decía vital, en mi cabeza yo solo decía vi, 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 vital, antes de... vi, 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 vital, antes de... vi, 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 vital, antes de... Y no logré poner atención a lo que ella dijo. Así que los haré responsables directos a ustedes de mi fracaso como papá. Ya que no sé qué demonios dijo la psicóloga que era vital para mí. ¿Qué le podemos responder a él? Primero que nada es la mejor maldita carta que hemos recibido, yo creo, sin temor a equivocarme, ¿verdad? ¿Cuál otra? ¿Sí o no? ¿Cuál otra buena carta? Ah, esta que había... Tiene que ser la de Jane cuando contó su historia para conseguir las entradas para Roger Waters. Sí, es cierto, es cierto. Eric Rojas, este, nos enorgullece ser parte de la educación de tu hija o la de no educación en este caso. Como no lo dicen en el ABC de los padres pero sí lo decimos en nuestro segmento el XYZ de los padres, echando a perderse aprende. Lo que era vital será vital más adelante porque si no, no era vital. Lo vital siempre sigue apareciendo. Sí, lo vital. El consejo que da la psicóloga lo va a dar en algún otro lado o viendo el ABC de los padres. Son los mismos consejos que dan siempre. Sí, sí, sí. Los va a repetir una y otra vez. Yo no sé si hay psicólogos o psicólogas entre el público pero saben que tengo razón. Ok, ¿qué te parece si arrancamos con los titulares de hoy? Dale. Ok, vamos a arrancar entonces en 3, 2, 1. Antes de arrancar con el programa de La Paja Nocturna sírvase el presente informativo. Futbolistas australianas ganarán el mismo salario va a ser que los hombres. Se espera que las federaciones de fútbol de los países latinoamericanos se unan a la iniciativa cuando terminen de decir al unísono que los australianos son unos sapos. Con esta acción Australia queda fuera de la Federación Internacional Heteropatriarcal de Fútbol Asociada o FIFA. Hombres futbolistas australianos se manifiestan molestos con la medida pues la consideran una treta feminista para bajarles el salario y ajustarlo al pobre desempeño de su fútbol. Sagrada Familia obtiene permiso de construcción. La monumental catedral sin terminar del artista Gaudí ha sido reconstruida y restaurada por años sin los respectivos permisos y no se ha quemado como Notre Dame. Los vecinos de la Sagrada Familia dijeron que tienen como 100 años de estarse quejando con la municipalidad y las autoridades lo cual los hace sentirse como gente de Costa Rica que vive en Sagrada Familia. Tierra natal de Gorgojo. Comediantes idiotas se pierden en San Salvador y quedan a pocas cuadras de la zona peligrosa. Una caminata de tres cuadras se convirtió en una de 16 cuando dos comediantes costarricenses en El Salvador creyeron que podían usar Google Maps como si fuera Waves. Un transeúnte que los vio informó a este medio haber notado que estaban perdidos pues caminaban rápido con cara de preocupación y diciendo que nos van a matar o nos van a violar. Comediantes costarricenses rescatados por una argentina de orinarse en los pantalones y morir de hambre. Una señora argentina rescató a los comediantes Pablo Pérez y Javier Medina de morirse de hambre y orinarse en los pantalones guiándolos para que presionaran un botón. La información más adelante. Y ahora seguimos con La Paja Nocturna en vivo desde el Teatro Heredia. Y esto es La Paja Nocturna antes de dormir con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna si nos escucha en otros países no es lo que parece. Y esto sigue siendo La Paja Nocturna. Vip, 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 vip Estamos en Teatro Heredia después de un viaje sumamente exitoso allá en El Salvador en el que conocimos, hicimos nuevas amistades, comimos pupusas, presentamos un show que esperamos ya hayan escuchado unas cuantas partes, como ya se aclaró anteriormente fue uno grabado pues artesanalmente, no con la máxima tecnología de Tony Stark que tenemos nosotros ahora, pero fue grabado pues con unos telefonillos humildemente, esperamos que lo hayan podido escuchar, que fue la pajilla número 8, la pajilla anterior. Recuerden que las pajillas son pequeñas pajas, amigables con el medio ambiente, de hecho son las únicas pajillas amigables con el medio ambiente, vitales antes de la paja nocturna. Exactamente, esas son las pajillas, son capítulos más cortos, no sé si ya lo dijiste, por eso se llaman pajillas. Pero yo creo que lo importante acá, porque estoy viéndole las caras a la audiencia pajera de hoy y están desesperados por saber cómo nos perdimos en El Salvador. Sí, cómo nos perdimos en la ciudad, una de las ciudades más pequeñas del país más pequeño de Centroamérica y aún así nos perdemos, lo cual demuestra que Tico que se respeta se pierde en todo lado. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Salimos a buscar, no voy a decir que salimos a buscar. Unos víveres. Unos víveres, exactamente. A tres cuadras, ahí no hay pulperías, ¿verdad? O sea, no hay pulperías así como abastecedores, le dicen allá una pulpería, yo me imagino que es un lugar donde venden pulpa o algo así. Sí, no, allá se le dice surtido. 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 Y almacén. Sí. O despensa. Sí. Estábamos a tres cuadras y salimos del hotel armados con nuestra tecnología y Google Maps y por alguna extraña razón malinterpretamos que derecha era izquierda al puro principio de nuestra caminata de tres cuadras. Sí. En mi defensa, yo insistí como unas dos, tres veces. ¡Qué mentira! En unas dos, tres veces yo insistí en sacar mi aplicación en la que hay una brújula. Eso, eso, sí. Con la cual usted identifica, pues, varas muy básicas como el norte, el sur, el este, el oeste. Pero Pérez insistió en que Google Maps, todo lo puedo en Google Maps porque me fortalece. Un hombre tan ateo tiene mucha fe en Google Maps. No es cierto, vos no sacaste el celular para no gastar saldo y para que no se te fuera la batería, por eso no lo hiciste. Voy a confesar algo. Yo soy un gato en ubicaciones, pero quería ver a Pérez sufriendo. Porque yo sabía que íbamos a perdernos y yo estaba al tanto de que ya cuando se saliera mucho de control la vara, yo tomaba el mando de la situación. Fueron siete cuadras, güey. Sí. Eso no es tomar el mando de la situación. A las ocho cuadras es donde nos veramos. En la cuadra seis majaste una caca de perro, güey. Majé. Eso no es tomar el control de la situación. Majé caca de perro salvadoreña. Y eso es un turismo. Eso se llama, en Salvador sería un chucho. Un chucho de perro. Ajá, creo que sí. La cosa es que primero preguntamos por el supermercado más cercano y nos dijeron que había uno que estaba, y a diferencia de Costa Rica, donde no tenemos numeraciones ni nombres de calles, nos dijeron. En la avenida ochenta y cinco, avenida norte, calle del Mirador. El supermercado está en la calle once poniente, avenida Mans Ferrer. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil? ¿Quién no ubica la avenida Mans Ferrer? Nos dijeron que era por una rotonda. Yo, pucha, ok, ya tenemos una palabra clave, rotonda. Sí, sí. Uno está acostumbrado al ciclo rotondas, ¿verdad? Hispani, ad bandera. No, pero ahí le dicen diferente, le dicen... ¿Cómo, no me acuerdo? ¿Cómo le dicen? Redondel. Redondel, exactamente. Le dicen redondel a la rotonda. ¿Quién estuvo en el Crown Plaza? Alguien estuvo ahí también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Alguien fino. O fina. O fine. Porque somos inclusivos. O fene. No, fene. Fine. Fine. Oiga, pero es algo hermoso. Entonces nosotros preguntábamos por una rotonda y entonces nos decían que... Uno sabe cuando uno es asaltable... Donde decían el redondel y nosotros, no, redondel. Aquí en Ciudad tienen una. Qué bueno. Sí, porque nosotros en Chepe tenemos de en Zapote, pero ya no es Chepe, es Zapote. Sí. Estamos ahí y uno sabe que está con toda la imagen de persona asaltable cuando está caminando por toda la calle así. Uno parece como que está viendo la radioactividad de Chernobyl, pero uno está caminando acá con el teléfono. Bueno, llega el momento en el cual sobra decir que había muchos militares, había militares como en cada esquina por el tema del traspaso de poderes y que había muchos políticos pedados en el Crown Plaza. Cierto. Y ni a putas, digamos, a preguntar a militares por direcciones. Tenemos toda la pinta de gente que vino a matar a Bukele. Más yo, que en el aeropuerto casi me decomisan esto. Porque tiene pinta de arma y resulta que era un selfie stick y casi me lo decomisan en el aeropuerto, ¿verdad? De hecho. Es que vean esta cosa. Imagínense esto pasando por Rayos X. Y yo idiota en la maleta de mano, pero bueno. Bueno, vengo a conocer al nuevo presidente de El Salvador, ¿verdad? Con esto le voy a disparar una foto. Finalmente encontramos dos policías salvadoreños. Muy simpáticos los policías. Yo pensé que me iban a decir, ojalá de aquí. Fuera de aquí, tico. Sí, sí, sí. No tenemos buena reputación. No. Tenemos una reputación de pipis. Llorones, arrogantes, engreídos, egocéntricos. Sí, sí, sí. Pero eso es pura envidia. Estoy odiando. Este maestro dijo eso en el show en El Salvador. O muy idiota o pelotas de plomo tengo. Una de dos. Imagínense, ya se había ganado a la gente que les pudo decir eso y no lo mataron. Bueno, llegamos y los señores policías nos empiezan a tratar de ayudar. Pérez dice, ¿dónde hay una rotonda aquí? Ellos dicen, ¿redondel? ¿Acá? Pero señalaron hacia abajo. Los ticos conocemos dos direcciones, arriba y abajo. Entonces ellos hicieron así y yo dije, para abajo. Eso fue a mitad de la, digamos que fueron tal vez como seis cuadras. Fue como en la cuarta cuadra que finalmente le dijimos, pedimos ayuda a la policía y nos dijeron que íbamos bien. Nos dijeron que íbamos bien prácticamente. Sí, pero es que seguro él cree que íbamos a otra rotonda más adelante. A la otra. Y no a la rotonda que nos llevaba a la avenida Mansferrer. Ajá, es cierto. Entonces, al rato empezamos a decirle, no, pero es que es la avenida Mansferrer en la calle 85, calle del Mirador número 85. Sí, aquí para abajo nos decía. Empiezan a pelearse los dos policías. A ver quién tenía la razón. No, es que es la misma. Mansferrer es allá. Sí, pero es que para llegar a Mirador también se puede llegar por acá porque ahí conectan las dos calles. Y el otro empieza. Agarramos a dos salvadoriños que conocen sus calles y conocen su ciudad. Llegan dos ticos ignorantes que son buenos para perder y los hicimos ticos a ellos también. Nos envolvimos en una nubetica de no saber dónde quedan las cosas. De no saber una mierda. Éramos cuatro ticos al final y al final hasta se despidieron diciendo, may, a la mano de Dios, que les vaya bien. Tuani, oye, 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 oye. Después de cinco cuadras. Caminaban dos personas ignorantes en San Salvador. Sí. Se encontraron en una esquina con dos policías y de ahí a cuatro personas ignorantes. Eso es lo que hacemos nosotros, humor inteligente para hacerlos ignorantes. Después de siete cuadras, logramos llegar hasta un sitio en el cual empezamos a pensar. Yo creo que mejor nos devolvemos. Sobre todo cuando ya los edificios bonitos ya dejan de existir. Y empiezo yo a ver ya una casa, otro murillo por ahí, un lote. Una favela. Mentira, pero sí, ya uno ya empezó a pensar, yo creo que mejor nos devolvemos. Y ahí fue cuando yo saqué mi brújula, la cual me decía que efectivamente todo el rato habíamos estado yendo hacia el sur. Cuando había que ir hacia el norte. Del hotel eran cuatro cuadras. Súmele las siete que bajamos, once cuadras. Hubo que regresarse. Hasta llegar al redondel. He de confesar que pasear a Medina fueron más cuadras que pasear a Bellota, ¿verdad? Sí. Y yo solo majé una caca. En la defensa de Bellota no maja ninguna caca, man, en el camino. Es que no estoy entrenado. Y llegamos a la rotonda, que es una rotonda común y corriente. Todas, tres, cuatro salidas. En ese momento Pérez tuvo su epifanía. Pérez trató al mejor estilo de Hansel y Gretel de dejar un caminito de migajas. Pero las migajas no eran migajas, sino un caminito visual de recuerdos de lo que vio para luego volver guiados por eso que vio. El caballero de la visión menos cinco de miopía, él fue el que quería que nos guiáramos por lo que vio. Él vio un edificio donde había vestido... Hubiera dejado mejor marcas olfativas. Mejor hubiera hecho así. Donde está la señora de las pupusas, a la derecha. Está este negocio donde venden un poco de vestidos de gala, vestidos rojos. Y dijo, Pérez, de los vestidos rojos nos metemos. Y ahí llegamos al hotel. Llegamos al almacén, compramos los víveres apurados para que no se calentaran. Acabamos de pasar por una situación bastante peligrosa porque nosotros mismos nos la causamos, porque no cruzamos la calle, porque pensamos que había un semáforo peatonal enfrente del centro comercial, la carretera. Entonces no había semáforo, no había nada. Entonces había que cruzar como la ranita de Frogger, papá. Y lo hicimos. O sea, los conductores parecían como que nos medían con eso. Son unos cabrones. Que parecía que nos medían con... Parecía que se daban cuenta que éramos chicos, madre. Nos medían con el retrovisor, madre. Sobra aclarar que es una calle de dos sentidos y en el medio está separada por un murito de una altura básica. Entonces tenemos que estar parados sobre el murito, haciendo equilibrio. Ese murito se le llama la cuerda floja, porque eso era lo que estábamos haciendo. Ahí estábamos parados encima del murito. Mientras nos pasan carros por ambos extremos y yo dándole gracias a Dios de que soy flaco. Un mae muy gordo de fijo se apea o lo apean con los espejos de los carros porque pasaban cerca de uno porque se dan cuenta de lo que venía uno. Logramos cruzar, regresamos. Y ahí fue el vestido rojo. Y ahí viene Pérez que logra encontrar el vestido rojo y gracias al vestido rojo logramos volver por la guía visual de Pérez. Porque nos volvimos a perder en la rotonda. Cuando veníamos de vuelta nos volvimos, entramos a la rotonda que no era. Entonces yo dije, no, yo no puedo ser por aquí porque allá hay una tienda con un montón de vestidos rojos. Entonces nos devolvimos y después ya revisamos el Google Maps y ya nos dimos cuenta que los vestidos rojos era seguir a los vestidos rojos, no huirle a los vestidos rojos. Es que nosotros pensamos que estábamos en la Matrix y Matrix vuelve a dar a la guía y la de vestido rojo, el Neo vuelve a dar a la guía y la de vestido rojo y sigue caminando como si nada. En cambio, en cambio, o sea, en cambio, cualquier tícoma hubiera visto a la chavala de vestido rojo y dice, con permiso señores, a la mierda del mundo, me voy detrás de esta mujer. Pero eso fue puro Matrix, porque nosotros seguimos a la chica del vestido rojo. Seguimos el vestido rojo. Seguimos a la chica del vestido rojo, pero no debimos, no debimos. Pero Neo, no, Neo si la sigue o no la sigue. No la sigue. Entonces, ¿cómo es que Neo salva el mundo? Ignorando. Ignorando a una mujer, Neo salva el mundo. Exactamente. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Si el maestro hubiera ido y dice, ah, no, yo me enamoré de esa chavala. Digamos que el maestro siga así, ya, o sea, siga caminando como dice el domaine. Es una chavala muy guapa, pero debe ser una vara de programación, pero yo estoy enamorado de esta mujer. Yo quiero, yo quiero... Más o menos como ligue de Tinder, digamos. Exacto, sí, sí. Uno no sabe si es de verdad. La maestra obsesiona con la chavala, se escapa, se va detrás de ella, la conoce ya porque le dice, hola, soy Keanu Reeves. La maestra... Dicen que soy el elegido. Exactamente. La maestra se orina, y dice, ah, sí, te parecías a Neo, el elegido, pero no importa. Será buena idea... Maestra renuncia a toda esa vara. Será buena idea hablar de esto porque esta generación siento que no vio Matrix. ¿Quiénes si vieron Matrix? Todos. Ah, no, sí, si vieron Matrix. ¿Quiénes no vieron Matrix? Ni la uno. Una persona. Es que yo les digo, Keanu Reeves, y dicen, ah, John Wick. Ahí te explican. Sí. Y ella no sabe quién era la vista de Roger. Ah, no, eso está bien, o sea, eso está bien, eso fue bastante roco de mi parte decirlo. De hecho, me encanta, me encanta que... Si te sirve de consuelo, yo la acabo de googlear. Entonces, todos estamos pues igual. No es cierto. Pero, Neo, ¿cómo es que Neo se salió de la Matrix? Es que la vida hace años, yo no me acuerdo, escoge las dos pastillas, ¿verdad? Neo, Morfeo le dice, si escoges la pastilla azul, te despertás en tu cama y nada pasó y puedes creer que esto fue un sueño. Sí. Y si tomas la roja, te enseño qué tan profundo es el hueco, oh, no, perdón, que no se puede decir en El Salvador, qué tan profundo es el agujero de Alicia en el país de la Matrix. Del conejo. O sea, básicamente con la roja usted se va a salir de la mata. Exactamente. Ok. Si Neo hubiera, si hubiera enamorado de la chavala de rojo, el mae de fijo va y se busca una píldora azul y se la traga. Sí, sí, le hace a Morfeo, andate para mí, andame el azul, va a ligarme a la del vestido rojo. Exacto. Ajá. Exacto. Puede ser que cronológicamente haya pasado distinto en la película, pero en esta película... Así fue. Así fue. ¿Vos viste It? Sí. En It hay un final alterno, más bien y final no, porque es una de las primeras escenas de la escena clásica de la alcantarilla y It, el payasito Pennywise sale y agarra a Georgie. Ah, sí, sí, sí. Pero es una escena que filmaron que está disponible en el DVD como lado B, como una escena ahí extra, en la que más bien está el otro y le hace, a ver, toma el barquito, take it, take it. Y Georgie rapidísimo agarra el barquito y se va. Y no le hace nada, no le logra arrancar el brazo ni nada. Entonces nada más el chiquillo se va, thank you. Y nada más el payasillo hace, shit. Y ahí se acaba la película. Yo me puse a pensar si en el DVD de Matrix hubieran metido finales alternos. Eso se pudiera estar muy toaliz. O sea, sin Nio, que simplemente Nio agarra la pastilla azul y se apala mierda. Con Nio agarrando la pastilla azul. No tenemos nada, no tenemos al elegido, y no tenemos nada. Nio, Keanu Reeves con la voz que el maje tiene, ¿no? I'm not the one. Va a agarrando la pastilla azul y se va a vivir con la chica de rojo. Le va a leer que sea una programación que hizo un maje. La gente va donde Nio y le dicen, Nio, es que no puedes estar con la chica de rojo porque es una, es una, es la hija de un maecito de 17 años. Fuck it. Exacto. Fuck it. I wanna, I wanna be with her. Es que técnicamente es un programa, Nio, es un programa. Keanu Reeves es en todas las películas así. Keanu Reeves es el elegido para liberarnos de la Matrix. Keanu Reeves es el mejor asesino sueldo de la historia. El mejor, el mejor. Imagínate un final alterno. Con un lapicero. Con un maldito lapicero. Recuerda, en el final alterno de la Matrix, que sería que el más agarro a la pastilla azul, vuelven a recargar toda la Matrix y Morfeo cambia de figura y ahora ya no es la cara de Lauren Fishburne, ahora es Samuel L. Jackson. Porque el más está punteado porque no se toga la pastilla. La Paja Nocturna llega a sus oídos cortesía de Cerrajería El Brian. Venga, pa, yo le abro esa pecha. Mascarilla Empatía Un producto de belleza unisex elaborado con los más finos aguacates, le restauran su desconsiderada cara de culo y le hace parecer que las cosas le importan. Gracias por venir al cumpleaños de mi cerdito vietnamita. Con gusto. Hasta parece que te importa. Mascarilla Empatía Que bien que al final vino a la reunión motivacional de la compañía. Hasta parece que le importa. Con gusto. Mascarilla Empatía Le damos la cara que no tiene pero que el mundo quiere verle. que emoción. El siguiente segmento llega a cortesía de Pasta de Dientes Millennial que elimina las estupideces de la boca del usuario. Enriquecida con flúor y con agua de la fuente de la hispanidad. La misma con la que manda la gente lavarse el culo. Pasta de Dientes Millennial me ofende. Y eso sigue siendo la paja nocturna. Pí, pí, pí tal antes de dormir aquí en el Teatro Heredia con una gente súper alegre que no sabemos si es que les está cuadrando es que llueven puta y no se quieren mojar. Lo que sea que haya ocurrido pues ocurrió. Los que veo bueno veo caras amistosas sonrientes y los que no veo están al fondo entonces no sé si están camuflándose y están dormidos o qué. Pérez ¿sabes qué se nos olvidó contar ahora? ¿Qué se nos olvidó? El regreso papá. Ay madre el regreso el regreso. Porque a ustedes les va a encantar esta historia porque fue es que es la mejor metáfora que se nos pudo que nos pudo haber puesto la vida ni siquiera la tuvimos que inventar nos la puso en bandeja de plata. Así rápidamente cuando nos bajamos del avión ya aquí en Costa Rica empezamos a salir yo estaba orinándome Medina estaba muriéndose de hambre entonces ya ya nos bajamos del avión entramos al aeropuerto y había hay una pequeña manca como un pasillo adentro del aeropuerto que está en un segundo piso donde usted pasa después a aduanas Yo creo que ellos han estado en un aeropuerto y la cosa es que no pero para los que no y la cosa es que había una fila había fila porque por la sencilla o sea había una fila donde no debería haber fila porque no debería pasar rápido entonces era una fila y la fila no se movía entonces ¿qué estaba pasando? que para llegar a aduana había un ascensor y unas escaleras eléctricas algún cabrón se le ocurrió bueno al cabrón que estaba arreglando las escaleras eléctricas se le ocurrió arreglarla justamente cuando ya venía el vuelo entonces cortó el paso y solo se podía llegar en ascensor yo me di cuenta yo me di cuenta de eso porque fui y ahí se veía el mar arreglando las escaleras eléctricas y con el paso cortado porque yo iba soplado por un baño porque me estoy orinando si ustedes quieren ver a Pérez molesto y molestando a los demás y incomodando al resto de la humanidad tengan a Pérez orinando y se entiende porque ya a su edad no es bueno aguantarse ya se estaba corteando sí, el resumen es este en la manga hay dos opciones escaleras eléctricas o un ascensor pero los genios del aeropuerto decidieron arreglar la escalera eléctrica un lunes y solamente había opción de bajar por un muy pequeñito ascensor en el que solo caben máximo seis personas para una fila de todo un avión entonces había una filota porque el ascensor tenía que bajar y volver a subir cargar seis personas bajar y volver a subir era una presa espantosa hicimos la fila hicimos la fila ahí como personas civilizadas pero llegamos ya cuando íbamos a llegar ya era nuestro siguiente vuelo en ascensor resultó que estaba enfrente de nosotros una señora con un chavalo como unos 22 años y una chiquita una familia tradicional exacto ya íbamos a entrar en ese ascensor este era el grupo de entrar al ascensor pero resulta que venía alguien viene alguien de la aerolínea con una persona que tiene que hacer transbordo entonces le dicen es que tiene que hacer transbordo así es que se nos cola en el ascensor eso fue como la fila preferencial la tercera edad se montan el ascensor y jalan ok y en ese momento yo ya estallo ya empiezo a decir es que solo en este país ya pero así duro solo en este país pasa esta mierda como es posible vos parecías comentario de facebook si solo solo aquí si una manera exactamente solo aquí pasa que hay un cabrón arreglando las escaleras solo aquí y tiene una presa de gente hasta de gente hace empresas aquí ese man no trabajará en el cosevi o en el mob no ese man debe ser de la ya porque todo estaba bien y vino y destrozó todo pero va increciendo porque en pereza empezó puta empresa que no se les ocurre eso es idiota 10 minutos después de que nada más avanzamos cada 6 personas hay que esperar el ascensor ya poco a poco se iba acumulando es que uno no entiende de la hijueputa ineficiencia de este aeropuerto no era tan así pero digamos esa era y uno orinándose yo estoy apurado de mi papá me estoy esperando afuera por culpa yo no soy así de estos hijueputas de la aeropuerto no era tan así la frustración se contagia la familia que va adelante ah bueno empieza a madrear empieza a hijueputa este aeropuerto de mierda perdónenme el vocabulario empieza a hablarle a la familia y la señora me dice si es cierto es cierto entonces se contagia a la familia adelante se le contagia el odio y la carajilla cierto y empiezan los tres sí esto es una puta mierda yo estoy apurado también este madre también se integró ahí cuando ya vio que éramos cinco yo siempre comparando con otros países nosotros en el aeropuerto duramos tal vez 15 minutos mientras llegábamos se ponía el avión y salimos rapidísimo pero acá llevamos ya media hora 40 minutos y pegados en esta puta fila estamos los seis ahí reclamando echando mierda por la boca y diciendo lo mierda que es este país hay una argentina una señora argentina que está detrás de nosotros pero pasa algo mientras vamos quejándonos va avanzando la gente obviamente va el ascensor y finalmente queda nada más la familia de esas tres personas mamá, papá y chica y nosotros dos la argentina está detrás de nosotros cuando en ese momento la argentina llega y se acerca se acerca a nosotros nos vuelve a ver que estamos ahí echando mierda nos vuelve a ver y dicen ya presionaron el botón del ascensor llevamos 15 minutos quejándonos y ahí estaba el ascensor pero nadie se le ha ocurrido apretar el botón para que abriera la puerta porque estábamos muy ocupados hablando mierda quejándonos yo estaba sacándole fotos a la escalera eléctrica en reparación para publicarlo en el chamuco en Amelia Rueda y ahí nos dimos cuenta yo como el más como el más héroe toqué el botón del ascensor para sentir que hacía algo para sentir que era el que arregló la situación llega y toca el botón ya se se abre el ascensor toda la fila de atrás nos ve como una cara levantan las manos así como por estarse quejando y ahí nos dimos cuenta de la metáfora del costarricero la señora la señora argentina nos dice puede ir con ustedes abajo sí claro señora gracias a ustedes logramos avanzar y por eso no avanza el país todo el tico está quejándose y la vara más fácil nadie la hace y al final tiene que llegar ayuda de Sudamérica la metáfora de la realidad nacional lo único que teníamos que hacer era tocar un botón solamente hay que tocar un botón pero estamos ocupados quejándonos y echándole la culpa a otros esos somos nosotros ya y al final en el ascensor ya una vez que nos la pelamos todos empezamos qué pelada solo hay que tocar el botón ay qué idiota hey gracias por ese medio aplauso te parece si nos vamos a las preguntas de hoy vamos a las preguntas nos han estado enviando preguntas que pueden ser enviadas a info arroba la paja nocturna punto com mandándolo por mensaje privado por el facebook de arroba la paja nocturna por twitter arroba la paja nocturna o por instagram también arroba la paja nocturna entonces nos han escrito unas cuantas personas en esta semana nelse francis nos pregunta ah por ahí está y sé que es la pregunta más random pero por qué dicen random por qué dicen la pregunta más aleatoria la pregunta por qué porque ella andaba en el crown plaza ok ah es una dama como se pronuncia eso suele suceder si se escribió nelse y se pronuncia nelse y siempre nelse 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 o leslí o siempre pasa bueno te voy a decir maría muchacha ok ya si si ok quieres agregar algo más a tu discurso o estamos bien ok apretar el botón apretar el botón uno no espera y el botón lo aprieta Pérez para ayudar si si bueno y dice y sé que es la pregunta más random que ustedes pero ustedes creen que las nutrias naden agarradas de la manita porque son los animales más románticos o es una conducta funcional y nosotros la romantizamos si fuera para que o sea si fuera para que no se los lleve la corriente o es más fácil agarrar algo si fuera para que no se los lleve la corriente es más fácil agarrar algo es una es una muy buena pregunta porque a mí me parecen o sea me parecen cursis digamos que la que se agarren de la mano pero es una vaga de supervivencia o sea yo yo una nutria agarrada de la mano en el río yo digo mire que asco mire paguen cuarto ya o sea a mí me parece un poco inmoral yo siento que es un poquito inmoral yo siento que para todo hay un lugar ahí puede haber niños puede haber personas mayores que no están acostumbradas a eso tengo entendido que ahora hay transnutrias estamos en una época de crisis por eso hay que apretar el botón a tiempo sí 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 cambiamos de pregunta esperamos que te haya servido de algo a mí me parece inmoral eso es lo que puedo decir muchacha Luis Jason Jason pregunta uno siendo de San José o la GAM y se quiere desconectar y se va para la playa o la montaña este hombre ganó un premio de redacción ¿verdad? vea si lo leo textual ahí está Jason uno siendo de San José o la GAM se quiere desconectar y se va para la playa o la montaña sujeto predicado me imagino que la pregunta es algo así que si la gente de San José o la GAM cuando se quieren desconectar se van a la playa o la montaña sí, correcto ¿a dónde se va la gente de la playa o la montaña cuando se quiere desconectar? ¿a dónde? de ningún lado ya están desconectados los más se desconectan en el momento en el que el paranoico estresado de la ciudad se va de regreso ah, ok, ok ajá es cierto el que vive en la montaña y en la playa los de San José llegan a estresarlos ya se fueron los de Chepe ya me desconecto viven desconectados solo se conectan un ratito cuando vienen los de Chepe a estresar con su estrés exacto, exacto ya estaba desconectado y llegan a conectarlo sí, es cierto le cuenta llega el de Chepe ay ma el IVA el IVA fuerte ma ahí viene el IVA el IVA ma de Hacienda me va a coger necesito una birra sírvame una birra ya eso es lo que hacen pero Jason si usted se quiere desconectar de San José pero así ya bien desconectado de Andá Chernoville no ahí se conecta a la radiación ahí se va a conectar otra cosa pero bueno Luis pregunta él está feliz con los efectos está feliz él está manoseando los efectos aquí tengo esa mierda Luis pregunta si murieran y tuvieran el derecho de renacer en un animal me encanta suena como título de telenovela el derecho de renacer el derecho de renacer el derecho en el próximo episodio el derecho de renacer si muriera el puma cantando la canción de la novela se me será el derecho de renacer ah bueno sí el puma ah sí porque es el puma el puma porque es si muriera yo te aplaudo yo te aplaudo tus malditos chistes gracias y vos gracias 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 querido público eso me da eso me da mi respuesta cuál respuesta es que no no he terminado hacer la pregunta ah es que yo ya la leí no que siga para la gente para la gente si murieran y tuvieran el derecho de renacer en un animal ¿cuál les gustaría hacer y por qué? el puma respuesta definitiva vos sabes que el puma está muy enfermo en este momento no no pero un puma no el puma que canta ah no el venezolano si no el puma que canta sino un puma que cante o sea un puma animal pero que el mal cante usted quiere vivir enjaulado y tener shows en Las Vegas no mamá porque voy a ser indie entonces nadie se da cuenta que canto ningún humano se da cuenta que canto solo el resto de los animales ahora después del show un gavilán un gavilán allá va un gavilán cazando chancho de monte cazando chancho ajá ajá ya puedo entender es un puma cantor pero para sí mismo no canta para nadie exactamente wow ahorita ahora después del show me vendes unos yo quiero eso para hoy que incómodo yo quiero ser un gato un gato yo me muero yo quiero ser gato pero no cualquier gato yo quiero ser gato de casa fina de señora millonaria y eso es todo es la vida más fácil que uno puede tener si se muere es cierto no haces una solo tiene que aprender tres cosas hacer sus necesidades en la cajita de arena no aruñar los muebles finos y ser bonito eso es todo por eso no quiero reencarnar en perro porque los perros los entrenan y los ponen a hacer mierda junta eso junta ese palo échese sit hagas el muerto y que pereza estar aprendiendo esas mierdas para que darle bien al dueño en cambio el gato no uno le dice al gato venga hágame algo hágame una suertita enséñame la patita del gato a mí me encantaría hacer eso con la gente en la vida real cuando alguien me cae mal yo me lo topo en la calle yo quiero ser un gato fino bien alimentado seguro social los mejores veterinarios cuando ya estoy muy malito me ponen inyección letal entonces no sufro y si soy demasiado bonito me ponen de semental entonces me cojo gatas qué mejor vida que gato de casa fina pero yo soy el que la fuma ¿verdad? perro ma usted sabe un perro que se va a quejar un perro que aprende trucos no joda usted sabe lo que es un puma que canta ¿dónde ese puma fue a recibir clases de canto? ¿quién le da clases a un puma? sí ¿cómo aprendió? sí pero no será el espíritu no se ha muerto el puma pero si fuera el puma sería tuanes que reencarnara el puma y que siga cantando pero nadie lo escucha y que la canción sea el derecho de renacer ay qué bueno ya sí sí pero nadie la escucha porque es el puma eso me falta falta ya Pablo Pérez profesor de comedia hay una pregunta que un aplauso para el profesor de comedia ya no lo quiero porque rogué por él y su y su comedia abstracta es tan abstracta que sólo él la entiende es el picaso de la comedia mejor que ser el piquillo de la comedia ay Jesús ya me encanta que hacen caso y se ríen con la boca tapada es que les da vergüenza que les dé gracia eso es lo que llaman hay gente llorando hay gente llorando pues están llorando verdad weón no ya sos así verdad esto es brisa incómoda ella está llorando se tapa la nariz hace dos episodios llora con la nariz no hace un episodio en la última paja tuvimos una pregunta en la cual pues cometimos una seguidilla de errores demasiado demasiado seguidos ¿ya? César Luis Segura Barrantes no sé si está presente no no está César César nos mandó esta pregunta y nosotros cometimos el error de que no sabíamos de qué nos estaba preguntando como casi todo él nos dijo si un filme serbio es la película más higueputamente jodida que hay ¿cómo sería un filme etico? nosotros en nuestra ignorancia lo regañamos y le dijimos la próxima vez da el título de la película para saber cuál es qué vergüenza pecamos de ignorantes pecamos de idiotas y hoy nosotros preguntando ¿cuál filme es serbio? ¿cuál? ¿cuál filme es serbio? puta dígame ¿cuál es el filme serbio? entonces queremos pedirle de una vez a César todas las disculpas del caso porque realmente pecamos de ignorantes de idiotas alguien como a mí que me cuadra hablar de que me cuadra el cine pues me sentí muy mal quiero que César sepa que nos dimos los azotes del caso nos azotamos con todo el equipo que nos prestó Mel Gibson de la pasión todo lo que logramos conseguir pues para enmendar esto y obviamente para enmendar me puse a investigar cuál era esta película y resulta que hay una película que se llama Un filme serbio Un filme serbio la película se llama Un filme serbio entonces yo me pongo a investigar entonces conseguí la película y me di a la tarea de verlo yo me di a la tarea de investigar vi de qué trataba la película y justamente por eso no la vi y esperar a que yo le contara de qué trata y una sinopsis de esa película y por eso no la vi no quiero hacer el spoiler para aquello de personas sin temor de Dios aquí presentes que la vayan a buscar y la vayan a ver por su cuenta de una vez sirva la advertencia no la recomiendo en absoluto digamos que estaría en los videos a la pura par del cien pies humano o sea lo que pasa es que exacto voy a decirlo de esta manera cuando nos escribieron tantas personas por correo y diciéndonos huevones se la pelaron porque un filme serbio es una película del 2010 y se llama así y eso es más estaba preguntando por esa película nos sentimos muy mal porque nos quedamos expuestos en nuestra ignorancia públicamente y todo el mundo desmintiéndonos me sentí como diputado jabricista y me dio mucha pena entonces dije yo tengo que enmendar esto que qué vergüenza entonces voy a ver la película y veo la sinopsis de la película y la película lo que dice es es una película del 2010 Serbia trata la historia de un actor ex actor porno venido a menos que ya está viejo y que está teniendo problemas financieros y decide participar en una película supuestamente de cinearte solo para descubrir que se había metido en una película de un director degenerado en donde involucra pues varias cosas no voy a decir cuáles pero varias prácticas bastante pues para los que tenemos moral son bastantes inapropiadas indecentes as que antes o si fuéramos el pastor de la líder de la luz del mundo un día cotidiano en la oficina el actor el protagonista pues se da cuenta y decide no participar más y poco a poco es extorsionado y su familia secuestrada para que continúe participando de tan atroces actos que vienen en esa película y ya eso es todo lo que voy a contar de la película lo que me pone a pensar si la película tiene semejantes perversiones ahí porque le pusieron un filme serbio si fuera serbio y yo soy el maje que está haciendo un filme serbio yo le habría puesto el nombre de un país enemigo ya digamos si yo soy francés yo le pondría un filme argelino ajá sí sí porque no 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 está des ¿cómo se llama? des ¿des qué? sí para desprestigiar para desprestigiar a otro país por no ponerle un filme serbio entonces la pregunta de César ya para para ya cerrar este tema era cómo sería un filmetico un filmetico o sea título un filmetico cómo sería cómo sería un filmetico entonces yo lo que pensé es leerles una sinopsis una sinopsis yo le voy a ayudar a Medina hagámoslo así pongamos música pongamos música de trailer ok música de trailer ¿está bien? ok él era un comediante venido a menos sus finanzas sus finanzas estaban por el suelo hasta que un colega le invitó a participar en un programa de televisión que supuestamente relanzaría su carrera ese programa era la dulce vida de repente el comediante de stand up se vio revuelto junto a imitadores tipos vestidos de señoras negras y estereotipos se le obligó a sonreír y peor aún fue juzgado por Doña Mary un filmetico escrita por Raúl Cabrera dirigida por Esteban Ramírez Hernán Jiménez y Miguel Gómez un filmetico este verano gracias envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro facebook y o twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber a quien no preguntar nunca más le ha pasado que está con las gónadas hinchadas porque los hipster vapeadores echan el vapor en su cara y le dicen que eso no hace daño porque no tiene nicotina somos su solución somos vaponón vaponón el único y exclusivo repelente contra vapeadores solo recibe vaponón en spray al molesto hipster vapeador y en un dos por tres irá a ser nubes al parque francia vamonos ay que asco huele a miaos pero no hace ningún daño porque los miaos no tienen nicotina vamonos y seguimos en la paja nocturna vital antes de dormir y ya vamos llegando al último tercio de nuestro programa no mentira si si al último tercio ya falta poco no se desesperen ya vamos a terminar ojalá terminen ahorita huevo ay don benito adolfo damas y caballero don benito adolfo un aplauso para él por favor un aplauso solo que les da gracia a ustedes ahora huevo yo me acuerdo cuando se hacían obras bonitas de cimarrona aquí en el teatro heredia cuando era el teatro el hormigueros eran obras bonitas en las que se enseñaban valores familiares no huevones enseñando a ver una película cargada de putas de general no 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 bajale bajale el volumen este programa está tan malo que hasta los muchachos de la banda dejaron de ensayar se fueron a llorar a las casas tan bonita que es la cimarrona y a mí yo soy de cartajo y en cartajo no tenemos cimarrona porque nadie quiere salir a ensayar a las ocho don Ben estuvo por el traspaso de poderes en El Salvador me fui para el traspaso de poderes porque a mí yo soy amigo íntimo del papá del señor presidente de la república ah en serio don Nayib Bukele en serio 37 años tiene Nayib 37 años no le da vergüenza 37 años ya presidente de una república usted tiene 42 que por cierto feliz cumpleaños desgraciadamente un año más gracias gracias voy a cantarle como cantaba el chavo no 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 estamos bien un año más estamos bien estamos bien un año más don Ben está bien gracias gracias por la para el que viene se nos muera ok gracias gracias don Benito fui a El Salvador con la vergüenza del mundo de que todo bien todo bien ajá las pasas estuvo muy bonito llegué al hotel Crown Plaza ajá y me hospedan me dicen don Benito bienvenido el señor papá del presidente de la república le ha guardado una habitación era para dos pelotudos no pero se fue guía al carajo esos dos mejor que los te va a la habitación usted y resulta que la razón por la que hay una presa es porque había dos lechugones dos palurdos quejándose al frente que no apretaban el hijo de pu el hijo de pu ascensor ajá media hora mientras lo escuchaba quejándose una vez más en la petáfora del palurdotico pero es que es que tenían razón de quejarse esos desconocidos porque estaban arreglando las escaleras eléctricas yo averiguo quiénes fueron esos dos mari esos dos mari esos dos marinados en alcohol porque yo sepa andaban como con dos botellas de whisky cada uno que compraron ahí en el tutti free pero estaban pero estaban llenas borrachos por eso tienen ganas de orinar porque están borrachos ok hey don Merito muchas gracias que he dicho que regresó bien de esas turbulencias espantosas espero que la próxima turbulencia haga su cometido y se lo ve a usted un aplauso para Benito Adalvo ah seguimos con la paja la paja nocturna Pital antes de dormir y tenemos tenemos más eventos el 16 de junio estos son anuncios verdad que aquí vienen los anuncios el 16 de junio estamos en el tracta en el lobo este paro en San José Centro para la gente que quiere ir a ver un show completamente distinto a este porque siempre en la paja nocturna es un show diferente eso es domingo 16 de junio que es día del padre verdad si porque así idiotas somos lleven a su papá para que los desherede a su papá a su padrastro vamos a tener un show especial dedicado a los padres que en realidad es el mismo show pero estamos diciendo que está dedicado a los padres no les podemos hacer un prececillo verdad si eso es el 16 en el salón tracta y luego el 22 estamos en Mundo Loco para todos aquellos que nos están escuchando que se pasan quejando cuando van a Chepe nunca van a Chepe solo en Heredia entonces vamos a estar ya dijo ya dijo Pedro 16 en el salón tracta y 22 de junio en Mundo Loco ¿dónde queda Mundo Loco? San Pedro de Montesioca camino a la calle que va hacia Curriabat casi que diagonal a la muerte de hambre de la MPM ¿cuánto vale la entrada? 5 mil colones ¿cuánto es? 22 de junio cada sábado no puedo el 30 de junio estamos otra vez en el tracta en el Lobo Estepario en sobre Avenida Segunda diagonal a la Plaza de la Democracia en frente de en frente de de la Fundación Arias ok eso está en la Avenida Segunda es el Lobo Estepario hay un salón adentro del Lobo Estepario que se llama Salón Tracta y es igual domingo en la noche a los 8 ese Arias no te salió muy bien ¿verdad? ¿de qué espera? otra vez el Lobo Estepario está al frente de la Fundación Arias ve ahora sí solo para una sobadita venga mi amor ahora sí ve ve ese sí lo entienden ahora ya se lo entiende y esos fueron los anuncios eso fue la paja nocturna vital antes de dormir no perezo nosotros somos Pablo Pérez y Javier Medina no perezo ¿qué? ¿ustedes dan cuenta que volamos en un avión que parecía que se iba a estrellar? ah sí llegamos sanos y salvos nos perdimos en una zona en la cual posiblemente nos pudieron haber matado, asesinado y violado en ese orden o al revés en un orden random en un orden random y madre te das cuenta de que sobrevivimos te das cuenta de que no me decomisaron mi selfie stick que parece un arma te das cuenta que llegamos a un país en medio de la aceleración del traspaso de poderes con estas caras que perfectamente dicen espías de la KGB que van a matar a Bukele y no nos pasó nada regresamos sanos y salvos dijimos que éramos turistas y íbamos a bretear ajá le metimos a aduana le metimos a migración y no nos arrestaron la razón por la cual todo esto nos pasa y no nos metemos en problemas y nos va bien es por una razón ¿por qué? que nos cuidan los santos y esos santos esos santos son toda la comunidad pajera porque los verdaderos santos son la comunidad pajera nombres que están disponibles en las redes sociales que nos han escrito nos escriben para cuidarnos para desearnos bien para chinearnos para protegernos esos son los verdaderos santos de nosotros la comunidad pajera nuestros santos pajeros y pajeras y pajeres es por eso que hoy le vamos a rezar a nuestra comunidad pajera de mucho cariño agradeciéndoles que siempre nos tienen en su devoción y en su vigilia odio esta sección perez no sea llorón san ramiro soberbio me cago en césar por hacerme ver un filme serbio san mauricio montero se come un lechugón entero san albert ramírez ese hace lo mismo pero lo hace para que tú lo mires santa caro travieso no tengo ningún verso san daniel cotosoto tiene el calzoncillo roto san quien da el cotosoto ese le hizo bullying le sacó foto santa catherine vázquez carvajal ella dice que esta paja está mal san keylor muñoz por palurto siempre se le quema el arroz santa ceila brenes ella tiene que venir no sé para que te apunta si no vienes san kenet mora santoral está muy largo vea la hora santa andrea castillo la próxima lo hacemos más chiquitillo san alejandro vindas si no tomas para que brindas santa cariñe montero que hagan bulla los pajeros san pablo mora huy a las pajeras ahora beato gustavo mora un toro que quería ser tora san rodrigo rodriguez arias come vigornias varias santa irene rodriguez huevón ya es tarde pero tú sigues y sigues santa van y vargas otra con unas buenísimas amén somos la paja nocturna muchísimas gracias muchas gracias a todos por haber venido esto fue otro episodio más de la paja nocturna yo soy javier medina yo soy pablo pérez búsquenos en las redes sociales y búsquenos en la aplicación de spotify escuchen este episodio donde ustedes están en vivo otra uña la gente de teatro heredia a ver muchas gracias por haber venido yo soy pablo pérez nos vemos buenas noches chau 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 ch